... Estoy dando inicio a la semana de la Policía, una semana que va a tener múltiples actividades en donde conmemoramos el 196 aniversario de esta institución, la segunda institución más antigua del país después de la Policía Federal Argentina. Por lo tanto, la verdad que muy felices por los avances que hemos tenido en estos años en múltiples aspectos, fundamentalmente en todo lo que hace a los elementos necesarios para nuestro personal, a las condiciones de trabajo y a las aspiraciones profesionales de cada uno de los hombres y mujeres que integran la institución. En estos años hemos trabajado para enaltecer la institución, para mejorar la institución, para transformar la imagen de la Policía de Tucumán en nuestra provincia y el objetivo sigue intacto, es en transformar la Policía entre las cinco mejores instituciones con mejor prestigio social. En estos años hemos venido dando esta lucha, hemos venido transformando y hemos venido caminando este sendero que es un objetivo ambicioso, pero es un objetivo que es lograble. El compromiso que nosotros hemos asumido en el momento mismo de abrazar esta profesión y es de brindarnos por completo a mejorar las condiciones de seguridad, es una fuerza que nos encuentra hoy muy disciplinada, que responde a los mandos naturales y que tiene claro que la función fundamental que cumple es de servicio hacia la comunidad, cada día trabajando y aportando un poquito más para brindar un servicio de calidad con mayor compromiso y con las definiciones claras en cuanto a lo que queremos como institución que es mejorar día a día, aportando cada uno un granito de arena para que así sea.